Miguel Indurain lleva camino de convertirse en el mejor deportista español de todos los tiempos. Cinco años en los que dominó Giro y Tour, basándose en un principio básico. Aguantar los envites en montaña y, sobre todo, destrozar en la crono. Las contrarrelox prácticamente les comía la moral a todos. Era capaz de desarrollar tamaño y potencia durante tanto tiempo que era increíble. Pues esa sensación que tienes cuando vas en el coche y vas escuchando las diferencias que vas adquiriendo sobre sus rivales. Se queda como uno de los mejores arrodadores de la historia del ciclismo, está claro. Lo de Bergera me impactó a mí, ¿sabes qué me impactó? Que a los kilómetros 12 la había superado a Armstrong dos minutos. Vamos a disfrutar de este momento. ¿Qué pasada le pega Indurain a Leith Armstrong? Casi se baja de la bicicleta el corredor norteamericano. Cuando le pasé iba a otra cosa, a la carrera, no iba con él. Hombre, el pasar a un campeón del mundo y las imágenes que quedan ahí grabadas, pues es un poco. Y luego lo que fue a Armstrong y todo esto. Lo que fue. Lo que fue. Lo que fue. Lo que fue mi principal objetivo antes de la carrera era ir a salir de él, pero... ...es super ahora mismo. Y la manera de que ese hombre llegó. Y esa fue probablemente una parte de las razones de que estaba tan lo que estaba isclado en el final. Porque intenté juntar su velocidad y... ...y va a la carrera de la cifra 55, 56, 57 km por hora. I was 53-11 Get dropped